Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Solís y represento a Sion Computing Servicios. Somos una empresa de Guadalajara que venimos aquí al Campus Party a participar con una nueva línea de productos que estamos a punto de lanzar al mercado, que son los moddings. El modding consiste básicamente en tomar componentes de una computadora y realzarlos de una manera estética. Como ven, aquí tenemos uno de nuestros proyectos, que es la mariposa. Iniciamos con este proyecto, la idea surge de mi compañero David y su novia Rosa. Ella maneja bisutería y a ella se le ocurrió la idea de generar un modding que fuera vistoso y atractivo para las damas, exactamente. Entonces, la idea surge de ahí, entonces David trabaja lo que es herrería, él se llevó todo el crédito en lo que es el trabajo y el manejo del acero inoxidable y su novia Rosa hizo todo lo que es el trabajo de acrílico en cuanto a cortarlo, medirlo y darle forma de manera térmica. Además de que agregó la decoración en cristales de Swarovski. Y mi parte corresponde únicamente a la parte electrónica, a la instalación de los componentes, los leds y los encendidos del equipo de cómputo, tanto a la configuración también. La idea de nosotros acerca del modding, lo que queremos explotar en Sion Computerservicios es la idea de un modding más artesanal, más personal. Un enfoque en cuanto a las computadoras que se vuelva también arte, además de que sea algo funcional, pues una computadora de escritorio en tu casa. La mayoría del crédito se lo llevo a mi compañero David, la verdad. Él fue el que trabajó arduamente en este proyecto. Fue tardó alrededor de mes y medio. Y en palabras de él yo les puedo decir que si quieren dedicarle, es una tarea exhaustiva, pero muy satisfactoria, la verdad. Requiere de mucha, mucha paciencia, dedicación y disciplina. Sin embargo, es algo que cualquiera puede hacer. Necesitan también trabajar en equipo, la verdad, porque inclusive David se apoyó en familiares de él que sabían el manejo del metal. Entonces yo le quiero recomendar a todos que si en algún momento desean hacer un modding o tienen alguna idea, un concepto que quieren realizar, pues simplemente lo dediquen, le dediquen su tiempo, disciplina, paciencia. Y en dado caso de que quieran que nosotros hagamos algún modelo por ustedes, nos pueden contactar. Como les comento, somos una empresa de Guadalajara. Sion Computo y Servicios nos pueden localizar en Facebook como www.facebook.com-sioncs con Z, Z-I-O-N-C-S, y en el Twitter como arroba-sion-computo. También les puedo dar mi Twitter, en el personal, que es arroba-luis-zcs. Muchas gracias a todos y feliz Campus Party. ¡Suscríbete al canal!